Poder 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Accidente 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 Aventuras 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 Temeroso 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permitir 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 Permitir. Ya. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Poder. Poder. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Accidente. Accidente. Aventuras. Aventuras. Temeroso. Temeroso. De acuerdo. De acuerdo. Permitir. Permitir. Ya. Ya. Pedir prestado. Pedir prestado. Ambos. 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 Además 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 Ambulancia 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 Entre 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 Ángel 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 Enojado 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 Discutir 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 Alrededor 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 Asistir Asistir. 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 Ambos. Ambos. Además. Además. Ambulancia. Ambulancia. Entre. Entre. Ángel. Ángel. Enojado. Enojado. Alguna. Alguna. Discutir. Discutir. Alrededor. Alrededor. Asistir. 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 Despierto. Malo. 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 Baloncesto. 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 Bañera. Bañera. bañera bañera baño 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 playa 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 porque 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 volverse 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 detrás 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 creer 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 despierto 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 malo malo baloncesto baloncesto bañera 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 baño baño playa 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 ¿Por qué? Volverse Volverse Detrás Detrás Creer Creer Pertenecerá 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a Mejor 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 Entre 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 Mordedura 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 Encontra 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 Amargo 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 Bloquear 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 Sangre 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 Soplo 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 Pertenecer Pertenecer a Pertenecer a Junto a Junto a Mejor 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 Entre 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 Mordedura Mordedura Encontra Encontra Amargo 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 Soplo. Embotar. 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 Otro. 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 Audiencia. 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 Aburrido. 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 Nadie. 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 Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. De todas formas. De todas formas. De todas formas, pedir disculpas, pedir disculpas, pedir disculpas, pedir disculpas, apreciar, apreciar. apreciar, apreciar, descanso, 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 embotar, 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 otro, otro, audiencia, audiencia, aburrido, aburrido, nadie, nadie, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, de todas formas, de todas formas, pedir disculpas, pedir disculpas, pedir disculpas, apreciar, 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 Descanso. Descanso. Brillante. 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 Traer. 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 Insecto. 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 Calma. 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 Capitán. 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 Cuidado. 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 Dibujos. Dibujos animados. Efectivo. 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 Castillo. 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 Celebrar. 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 Brillante. Brillante. Traer. Traer. Insecto. Insecto. Calma. Calma. Capitán. Capitán. Cuidado. Cuidado. Dibujos animados. Dibujos animados. Efectivo. Efectivo. Castillo. Castillo. Celebrar. Celebrar. Siglo. 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 Cierto. 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 Barato. Barato. Barato Escoger Círculo Círculo Clase Clase Inteligente Inteligente Subida 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 Costa 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 Recoger 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 Siglo 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 Cierto Cierto Barato 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 Escoger Escoger Círculo 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 Peine Cómodo 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 Cómic 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 Empresa 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 Quejar 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 Computadora 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 Confundir 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 CONSTRUIR 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 FELICIDADES 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 CONTIENE 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 PEINE PEINE COMODO COMIC 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 EMPRESA EMPRESA QUEJAR COMPUTADORA 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 CONFUNDIR CONFUNDIR CONSTRUIR Construir Felicidades Contiene Ajedrez 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 Chino 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 Continuar 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 Duplo 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 Burbuja 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 Cuidadoso 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 Cueva 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 Claramente Armario 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 Cueva Cerro Correco 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 Ajedrez Ajedrez Chino Chino Continuar Continuar Duplo Duplo Burbuja Burbuja Cuidadoso Cuidadoso Cueva Cueva Claramente Claramente Armario Armario Correcto Correcto Tos 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 Contar 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 Valor 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 vs Excepto 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 Intercambiar Intercambiar. 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 Crear. 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 Peligroso. 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 Oscuro. 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 Muerto. 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 Contar. Contar. Pareja. Pareja. Valor. 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 Excepto. Excepto. Intercambiar. Intercambiar. Crear. 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 Peligroso. Peligroso. Oscuro. 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 Muerto. Muerto. Querido. 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 Delicioso. Delicioso. DICCIONARIO DICCIONARIO DIFERENTE DIFERENTE DIFÍCIL 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 DILIGENTE 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 DIVIDIR DIVIDIR DOBLE 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 DIBUJAR 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 Querido, querido, delicioso, delicioso, diccionario, diccionario, diferente, diferente. Difícil, difícil, diligente, diligente, dividir, dividir, doble. Dibujar, 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 durante, durante. Temprano. 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 Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Más. 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 Desconcertado. Ingeniero. 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 Suficiente. Suficiente. Entrar. 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 Entrada 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 Escapar 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 Incluso 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 Temprano Temprano Ya sea Ya sea Más Más Desconcertado Ingeniero 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 Suficiente Suficiente Entrar 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 Entrada 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 Escapar 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 Incluso 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 Siempre 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 Escapar Esperar 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 Gatear Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Paso de peatones Corona 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 Diario 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 Fecha 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 Diseñador Esperar. Podría. Podría. Gatear. Gatear. Paso de peatones. Paso de peatones. Corona. Diario. Diario. Fecha. Fecha. Diseñador. Diseñador. Octavo. 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 Diferencia. 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 Mareado. 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 Deseo. 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 Cada. 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 Un décimo. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Explique. 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 Exprimir. 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 Octavo. Octavo. Diferencia. Diferencia. Dinosaurio. Dinosaurio. Mareado. Mareado. Deseo. 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 Polvo. Polvo. Cada. Cada. Un décimo. Un décimo. Explique. 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 Exprimir. Exprimir. Fracaso. 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 Famoso. 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 Culpa. 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 Temor. 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 Fiebre. 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 Campo. 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 Llenar. 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 Encontrar. 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 Dedo 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 Primero 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 Fracaso Fracaso Famoso Famoso Culpa Culpa Temor Temor Fiebre Fiebre Campo Llenar 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 Encontrar 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 Dedo 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 Primero Primero Fijar 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 piso seguir exterior olvidar 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 perdonar 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 cuarto 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 ganancia 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 obtener 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 regalo 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 fijar fijar piso piso seguir 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 exterior 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 olvidar 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 Cuarto Cuarto Ganancia Ganancia Obtener Obtener Regalo Regalo Dar 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 Globo 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 Pegamento 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 Gol 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 Bueno 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 Grado 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 Tienda de comestibles. Crecer. 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 Dar. Dar. Globo. Globo. Pegamento. Gol. Gol. Grado. Grado. Graduado. Graduado. Hierba. Hierba. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Crecer. Crecer. Guía. 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 Gimnasio. 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 Hábito. 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 Mitad. 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 Hábito. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Cosecha. Cosecha 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 Favorito 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 Simpático 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 Frustrar 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 Promover 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 Guía Guía Gimnasio Gimnasio Hábito Hábito Mitad 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 Encargarse de Encargarse de Cosecha Cosecha Encargarse de Favorito 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 Simpático Frustrar Promover Garaje 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 Martillo 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 Pañuelo 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 Odio 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 Oír 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 Cielo 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 Pesado 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 Esconder 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 Excursionismo 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 Historia 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 Garaje Garaje Martillo Martillo Pañuelo Pañuelo Odio Odio Oír Cielo Pesado Esconder Esconder Excursionismo Excursionismo Historia Historia Hobby 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 Vacaciones 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 Honesto 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 Hambriento 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 Prisa 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 Gerir 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 Sí 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 Importante 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 Introducir. Isla. 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 Hobby. Hobby. Vacaciones. Vacaciones. Honesto. Honesto. Hambriento. Hambriento. Prisa. Prisa. Gerir. Gerir. Sí. Sí. Importante. 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 Introducir. Introducir. Isla. Isla. Mermelada. 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 Tarro. 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 Trabajo. 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 Unirse. 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 Selva. 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 Solo. 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 Mantener. 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 Niño. 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 Cocina. 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 GATITO MERMELADA TARRO TARRO TRABAJO TRABAJO UNIRSE UNIRSE SELVA SELVA SOLO SOLO MANTENER MANTENER NIÑO COCINA COCINA GATITO GATITO SABER 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 LAGO 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 IDIOMA 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 LAGO 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 Prestar, prestar, dejar, 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 límite, 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 línea, 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 límite, 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 límite Lago Idioma Lavandería Lavandería Perezoso Perezoso Prestar Prestar Dejar Dejar Límite Límite Línea Línea Escucha Escucha Dolor de cabeza 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 Helicóptero 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 Abrazo 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 Ignorar 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 Dentro 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 Interesante 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 Laico. Laico. Vida. 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 Solitario. 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 Mucho. 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 Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Helicóptero. Helicóptero. Abrazo. Abrazo. Ignorar. Ignorar. Dentro. Dentro. Interesante. Interesante. Laico. Laico. Vida. Laico. Vida. Vida. Solitario. Solitario. Mucho. Mucho. Máquina Máquina Manera Marzo 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 Mercado 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 Casar 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 Mayo 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 Media 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 Medicina 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 Mencionar 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 Suerte Suerte Máquina Máquina Manera Manera Marzo Marzo Mercado Mercado Casar Casar Mayo Mayo Media Medicina Medicina Mencionar Mencionar Medio 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 Mente 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 Perder 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 Momento 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 Dinero 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 Película Museo Debe 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 Uña 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 Medio Medio Mente Mente Perder Perder Momento Momento Dinero Dinero Movimiento 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 Película Película Museo 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 Debe Debe Uña 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 Necesitar 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 Vecino 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 Nervioso 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 Nunca 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 Periódico 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 Agradable 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 Ruidosamente Ruidosamente Ruidosamente. Ruidosamente. Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Océano. 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 Petróleo. 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 Necesitar. Necesitar. Vecino. Vecino. Nervioso. Nervioso. Nunca. Nunca. Periódico. Periódico. Agradable. Agradable. Ruidosamente. 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 Darse cuenta. Darse cuenta. Océano. Océano. Petróleo Petróleo Una vez Una vez Una vez Una vez Imán 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 Partido 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 Medida 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 Milagro 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 Moderno 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 Ordenado 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 Ruidoso 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 Nada 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 A menudo A menudo A menudo A menudo A menudo A menudo Una vez Una vez Milagro Imán Limán 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 Partido 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 Medida 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 Milagro Milagro Moderno Moderno Ordenado Ordenado Ruidoso Ruidoso Nada Nada A menudo A menudo Solamente 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 Orden 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 Propio 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 Paquete 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 Dolor 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 Par 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 Palacio 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 Perdón 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 Pasar 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 Paz 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 Orden 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 Propio Propio Paquete 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 Dolor Dolor Par Par Pasar Palacio 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 Perdón Perdón Pasar 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 Paz Paz Perfecto 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 IMAGEN TROZO 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 PILOTO 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 PLATO 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 POEMA POEMMA 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 PRÁCTICA 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 Preserir 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 Premio 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 Perfecto Perfecto Imagen Imagen Trozo Trozo Piloto Plato 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 Poema Poema Patata 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 Práctica 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 Preserir Preserir Premio 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 Público 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 Jalar, 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 alumno, 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 alumno. Empujar, 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 trimestre, trimestre, trimestre. Rápido. 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 Bastante. 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 Carrera. 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 carrera aumento 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 leer 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 público público jalar jalar alumno empujar 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 trimestre trimestre rápido 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 bastante bastante carrera 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 aumento aumento leer 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 grabar 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 desperdicios 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 reparar 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 Reparar, el respeto, el respeto, el respeto, el respeto, opuesto, opuesto. Opuesto, opuesto, fuera de, fuera de, fuera de, fuera de, pasado, pasado. Pasado, pasado. Maní, maní. Pelar, pelar. Pelar, pelar. Persona. 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 Grabar. Grabar. Desperdicios. Desperdicios. Reparar. Reparar. El respeto. El respeto. Opuesto. Opuesto. Fuera de. Fuera de. Pasado. Pasado. Maní. Maní. Pelar. Pelar. Persona. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Oficina postal Oficina postal Privado 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Restaurar 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 Regreso 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 Rico 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 Rodar 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 Rosa 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 Por favor Por favor Por favor Estanque Estanque Oficina postal Oficina postal Oficina postal Con rapidez 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 Rico. Rico. Rodar. Rodar. Rosa. Rosa. Grosero. 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 Vela. 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 Salado. 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 Arena. 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 Salvar. 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 Programar. 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 Ciencia. 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 Rasguño. 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 Segundo. 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 Parecer. 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 Grosero. Grosero. Vela. Vela. Salado. Salado. Arena. Arena. Salvar. Salvar. Programar. Programar. Ciencia. Ciencia. Rasguño. Rasguño Segundo Segundo Parecer Parecer Frase 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 Servir 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 Varios 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 Debera 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 Forma 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 Compartir 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 estante brillar disparar disparar corto corto frase servir servir varios varios deberá forma forma compartir compartir estante estante brillar brillar disparar disparar corto 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 gritar 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 espectáculo 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 tímido 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 firmar 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 ya ya que ya que ya que ya que ya que es señor 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 se sentar 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 Sexto Tamaño 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 Gritar Gritar Espectáculo Espectáculo Tímido Tímido Firmar Firmar Silencio 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 Ya que Ya que Señor 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 Sentar Sentar Sexto Sexto Tamaño 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 Omitir 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 Dormir 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 Suave 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 Estornudar 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 Así que Así que Así que Así que Suelo 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 Áspero 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 Saco 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 Venta 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 Asustado 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 Omitir Omitir Dormir 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 Suave Suave Estornudar 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 Así que Así que Así que Suelo Suelo Iso Áspero 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 Nosotros Áspero Saco Saco Venta Venta Asustado Asustado Séptimo 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 Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Algún lado Algún lado Algún lado Algún lado. Pronto. 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 Agrio. 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 Espacio. 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 Lobo. 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 Habla. 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 Gastar. 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 Araña. 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 Séptimo. Séptimo. Alguna cosa. Alguna cosa. Alguna cosa. Algún lado. Algún lado. Pronto. Pronto. Agrio. 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 Espacio. Espacio. Lobo. Lobo. Habla. 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 Gastar. Gastar. Araña. Araña. Juntado. 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 Estar Estación 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 Paso 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 Todavía 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 Extraño 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 Huelga 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 Estúpido Estúpido Tal 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 Soleado 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 Estar Estación Estación Paso Paso Todavía Todavía Extraño Extraño Huelga Huelga Estúpido Estúpido Tal Tal Soleado Soleado Suministro 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 Dulce 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 Oscilación 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 Mesa 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 Tomar 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 Gusto 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 Enseñar 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 Teatro 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 Ladrón 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 Suministro 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 Dulce Dulce Oscilación 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 Mesa 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 Tomar Tomar Gusto 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 Enseñar 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 Teatro Teatro Ladrón Ladrón Pensar 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 Esta. Aunque. 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 Mediante. 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 Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Lanzar. 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 Corbata. 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 Minúsculo. 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 Camsado. Camusado. 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 Juntos. 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 Pensar. Pensar. Esta. Esta. Aunque. Aunque. Mediante. Mediante. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Lanzar. Lanzar. Corbata. Corbata. Minúsculo. Minúsculo. Camsado. Camsado. Juntos. Juntos. Lengua. 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 Tema. 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 Barrer. 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 Lágrima. 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 estas 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 también 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 excursión 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 pueblo 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 Tradicional 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 Viaje 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 Lengua Lengua Tema Tema Barrer Barrer Lágrima Lágrima Estas También 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 Excursión Excursión Pueblo 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 Tradicional Tradicional Viaje Viaje Tesoro 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 Problema Confianza Confianza Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Paraguas 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 Entender 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 Trastornado 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 Útil 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 Valioso 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 basto 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 tesoro tesoro problema problema confianza confianza dos veces dos veces paraguas paraguas entender entender trastornado trastornado útil útil valioso valioso basto basto pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental ver... espere... 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 pared... 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 querer... 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 Nosotros Vestir 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 Qué 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 Dónde 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 Cuál 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 Pasta dental Pasta dental Ver Ver Espere Espere Pared Pared Querer 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 Nosotros Nosotros Vestimos 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 ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Será. 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 Sin. 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 Preguntarse. 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 Hilo. 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 Joven. 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 Cebra. 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 Dolor de muelas. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Tipo. 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 Generalmente. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Será. Será. sin sin preguntarse preguntarse hilo hilo joven cebra cebra dolor de muelas dolor de muelas tipo tipo generalmente 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 sin sen 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 Gracias.